Ay, ajena pero yo de ella me adueño, quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo, parece una actriz por no no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Y si te vas tranquila, que esto se olvida, pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida, bendición se me cuida Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo y que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara, pumpale fotos Y saca la cámara, pumpale fotos Y saca la cámara, pumpale fotos Si el reloj no tiene más tiempo, baby es que tú eres mío Boom, bitch I'm a ghost I just go off the days and days ya I'm a ghost Y a bondadella va, 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 va Llega mi país La mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita Mamita que está tan rica Si pega los dientes como abuelita La mamita que está tan rica La mamita que está tan rica La mamita que está tan rica Y abunda de a la Acá mami, acá Arriba tengo los ojos Cosa pero siente pues tenga cierto Va hermanito, primero que todo Esa mujer es mala Segundo, ya fue mía Y tercero, le gustas como a rato Somos tres, ahora somos tres Ellas saben que yo me la quiero comer Somos tres, ahora somos tres Las dos quieren que yo me la lleve el monte Somos tres Estamos ready pa' la trilogía En la que yo estoy haciendo Y Anita me la charlé Y a la hora de Mira lo que me conté Ay no Stuart, tú estás muy feo Si tú quieres algo conmigo Peluquéate primero Peluquéate primero Peluqué te ve muy feo A mi vida Peluqué te ve muy feo Si te pido un beso Pensámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy estandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Le voy a dejarse a velar ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Que yo he aprendido que los hombres también lloran Una bandida le tocó mal ese cora Yo te hablo claro Tírense muchachos Encontré el patito Juan Hey, hey, hey En la esquina de la Juan Hey, hey, hey Mamá sí, mamá sí, mamá sí, mamá suelta Más de que se quille que dicen que está revuelta Tú quieres que te toque la cintura completa Quieres que ella baile y que eres candero Como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Chayer completa los 18 Tiene premio Toma huevo, hey La meto en la tuerzo y la saco Batiqueo Como un colacao Corona en mi huevo y me marcho Ay, man Voy toco locao Hay jaleo Quiere bombeo En que Holandia I'm trying to creep net neck Go on a beat neck Man, you're selling creep neck For the stick neck And I got the big, big neck For the chit jack She's a drop out I'm dropping on my car So I had to let back the seat Let back the seat Well, I did, she suck it I nut all over her meal Te dije que era un polvo Pa'l amor estoy sordo Una vez lo intenté Pero eso del amor no lo soporto No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Y antes lo siento Porque uno de los cuales fue un placer Y yo llegó, me gusta la cárcel Y yo creo que es una copia 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 Papi, ven y de tono Yo tengo chapón, te encanta este culón Yo te dando cara, papi, deja tu emoción How you feel, how you feel Used to drip off that shit, I was kickin' to ya Had some fun on the run, though, I'll give it to ya But baby, don't get it twisted You was just another nigga on the hit list Tryna fix you in the issues with a bad bitch Didn't let tell you that I was, yeah How you feel, how you feel Used to drip off that shit, I was kickin' to ya Had some fun on the run, though, I'll give it to ya But baby, don't get it twisted You was just... Pa' compartirlo contigo, mujer Toda la vida buscándola Si yo la toco, me voy a quemar Mueve cadera como animal Esta noche es la noche de pecar Cuando me rayo, no encuentro salida Uno que llora, otro fuma, se activa Que tiene niña, que es lo que me inspira Cuando me besa, es como adrenalina Quieren verme mal El catorce se está acercando Y me ahorra el regalo Tendré cuerpo de tamal Pero tú no te lo estás comiendo Ay, ay, rico, rico, rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico Rico, 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 rico Rico, 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 ay, rico, rico, rico When I popped off And you go gave me just a little bit of love I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic I'm a nasty girl Oh, fantastic Ay, 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 ay Septa me esta, ay Lo que está, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va Ay, ay, ay No pa' me becas, price Ay, mm, stop Una pecha te produjo en pizdad Ah, pa' te Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Who gratifies Y apuntate a la paz Paz, 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 paz She gon' hit the easy twerk 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 En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao, tú Recuerdo me persigue Desde el primer momento Que algún día sería mi girl Frente a mí la más bella mujer Su cuerpo es un monumento Verla me causa placer Nuestre ya antes del amanecer Dueña de su propio cuerpo Pollito Chiquen Gallina Lápiz Pluma Ventana Puerta Maestra Piso Pa'l piso Pa'l piso Pa'l piso Pa'l El catorce Se está acercando Y me Ahorra el regalo Pa'l 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 Niño ¿Cuántas veces te lo tengo a repetir? Yo no soy mujer de nadie Así que calma el frenesí ¿Cómo? Yo jamás Te dije que sí Así que calla ya tu boca Y deja de hablar de mí Una zeta contigo Si quieres Llámame Y Voy Pero no pagues Por favor Ven a mí Fécate Ven a mí Baila 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 Conmigo Baila Baila Quiero Pesido Pagate Te asustate No te me vayas Solo que no te volverá Por eso Baila 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!